En esta semana estamos haciendo los cierres de colación ya en los jardines como en nuestras secundarias y hoy en la escuela primaria Gabriela Mistral con una población escolar que egresa de 240 alumnos en sus tres niveles. Realmente es muy importante poder terminar así, encontrarnos, cerrar un ciclo en donde los alumnos realmente han podido trabajar muchísimo acompañado de la familia, de sus docentes y a través de la virtualidad que las escuelas municipales lo han podido hacer en un 90% casi efectivo a este tipo de trabajo. Quiero felicitar a toda la comunidad educativa, los grandes mentores de este éxito fueron desde los directivos, los docentes, los padres, los chicos, todas las autoridades que han posibilitado que hoy egrese una promoción, lo cual no es menor, donde hemos tenido que aprender también nosotros como papá y como funcionarios municipales a dar respuestas en un contexto donde la educación había cambiado radicalmente. Vamos a seguir desde el municipio por espesas instrucciones del Intendente Alfaro apoyando decididamente la formación de los jóvenes, de los niños en las áreas educativas. Entonces queremos dotarlos y brindarles la posibilidad de que tengan dentro de lo posible las mejores posibilidades de educarse. Gracias. Gracias.